La versión original de la popular marcha de Zacatecas no tenía la palabra Zacatecas. La música y la letra fueron escritas a la par, y no fueron dos, sino tres los participantes en su creación. Se otorga a Genaro Codín a la creación de la música y a Salvador Cifuentes la letra, por lo que se creía que sólo ellos dos habían sido los creadores, pero en un documento recién encontrado, resalta a Julio Berman como arreglista. Tiene distintas versiones, pero la oficial y la original fue la que se acaba de localizar, que en su momento tuvo algunas variaciones, que al momento de transcribir le cambiaron alguna palabra, o que le inyectaron a fuerza y le metieron con calzador la palabra Zacatecas, que la letra original no tiene porque es un canto a la bandera, por lo tanto no tienen por qué mencionar la palabra Zacatecas. La composición originalmente se llamaba Marcha Arechiga. La versión original que data del mismo tiempo en que se compone la música, y esos testimonios los tenemos aquí, al igual que objetos personales del autor de la música, el inmortal Genaro Codina Fernández. A mediados del siglo XX, la marcha de Zacatecas fue declarada himno del Estado, y también es himno nacional de la charrería, además de que es considerada el segundo himno nacional mexicano. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!